Un equipo de la prensa que daba cobertura al Congreso Internacional de Enfermedades Respiratorias Agudas fue expulsado por Natalia Salgado, directora general de docencia del Ministerio de Salud, MinSA, del salón en donde se estaba inaugurando este evento. Salgado le preguntó al equipo de qué medios son y cuando respondieron la prensa, ella les dijo que no estaban autorizados a estar dentro del salón, que esperarán afuera a la jefa de prensa. Se le explicó que si se estaba afuera no podrían escuchar las ponencias y ella dijo que no estaban autorizados. Se retiró y cerró la puerta.